¡Saludos! Todo lo malo viene del Estado de México. No digo que todos en el Estado de México sean malos, es al contrario, todo está bien. Me refiero a las circunstancias, miren. Hace unas horas se reporta la muerte, el secuestro y la muerte de la sobrina de la Federación de Fútbol ahí en España, ¿no? Que le encontraron su cuerpo en un río Cholo ahí por la zona de Santiago Tancenco, ahí en el Estado de México. ¿A qué voy con esto? Miren, independientemente de eso de que es una persona en cierto aspecto importante, yo digo que todas las personas son importantes a nivel humano, pero lo que pasa es que a lo que dije al principio de que parece que todo lo malo viene del Estado de México, porque parece casi afuera, ¿no? Miren, nada más quiten un poco. ¿De dónde viene nuestro actual Presidente de la República, no? ¿De dónde hay más denuncias en cuanto a feminicidios en los últimos años del 2014 para acá? Bueno, del 2013, del 2012 más bien. ¿Dónde ha habido más secuestros, crímenes y todo eso? Ok, en la Ciudad de México sí también. En todos lados secuestran habas en mi país por comaladas. El problema es que en el Estado de México es donde parece que está la mera mata de las cosas que se están dando de este tipo, ¿no? No estoy acusando a nadie ni nada, pero... Miren, y yo estoy convencido de eso, ¿por qué? Porque el domingo pasado que ayudé a la compañera Lorena, la compañera Loreley, estuve con el grupo haciendo un poco la travesía de lo que hacen los migrantes, una parte de la travesía que hacen los migrantes sobre la vida del perrocarril, ¿no? Sobre la bestia. Ustedes saben que la bestia cruza por el lado de Lechería, la zona de Cauticlán, ¿no? Esa zona es del Estado de México. Si no lo sabían y... bueno, si lo sabían, pues de todas formas se lo reitero. Hay maras albatruchas, la... la... la famosa banda de... bandilleritos de las zonas de... Latinoamérica. Hay maras albatruchas que están adueñadas de la zona de Cauticlán, que pruebe precisamente sobre la zona de Lechería. Entre... 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 entre Cauticlán y Lechería, en las estaciones del... 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 del suburbano. Ahí vas a encontrar maras. Tan es así que... inclusive ya marcan, y voy a compartir las fotografías en su momento. Marcan como su territorio que son parte de la zona de... exclusiva del barrio Sur 13. Como saben, el barrio Sur 13 es uno de los miembros... es uno de las filiales de las maras albatruchas. Y... como también se sabe, esa zona está ahí... hay... hay... hay casas de seguridad. Bueno, si es que no se sabe, pues lo reitero. Hay casas de seguridad, sobre todo llegando ahí a la zona de Cauticlán y Zcali, la zona de Cauticlán, Lechería... ya prácticamente por entrar a la zona del Distrito Federal, o de la Ciudad de México. Allí hay casas... de madera, levantadas así... de manera provisional. Pero esas casas de madera son casas de seguridad donde... muchos polleros, sobre todo polleros nacionales, polleros latinoamericanos... tienen ahí a sus... pues ahora sí que a sus clientes, ¿no? a sus pollos para... ya pasarlos al otro lado. Pero muchas veces no es así. Algunas de esas casas de seguridad actúan como prostíbulos, como... como zonas de secuestro, como picaderos, como distribuciones de drogas. Muchos de los vecinos de la zona de Lechería y Cauticlán, pues ya se han quejado... inclusive han tomado la ley en sus manos. Al grado que precisamente el domingo que fui con la compañera Lorena... la compañera Loreley... está... habían apedreado en la tarde, en la mañana, precisamente... habían agarrado a piedras y a palos a algunos inmigrantes... que estaban precisamente debajo de uno de los puentes de acceso hacia la Ciudad de México. Miren, yo aquí voy a hacer un llamado directamente a los con nacionales... a los que estamos aquí, ¿no? Sobre todo a la zona de Lechería y Cauticlán. Miren, la delincuencia no la generan los migrantes. O sea, vamos a ser muy clara. Puede haber uno que otro ahí, pero bueno, no vamos a generalizar a todos... solo por el hecho de que hayan pasado dos o tres cositas. Para empezar, vamos siendo solidarios, ¿de acuerdo? Nos gusta o no, son seres humanos... y también tenemos que echarles la mano, ¿sí? Porque ellos vienen huyendo de una represión política... de un asunto económico muy grave... a veces de zonas de conflicto, de guerra... a veces siendo perseguidos de los mismos Salmaras Albatruchas. Aquí hay un llamado de atención a aquellas personas que son del Estado de México... y me encantaría, y eso pues en específico para mi compañero Tony... Tony, si me estás escuchando... distribuye este video directamente a los conocidos tuyos ahí en el Estado de México... que se lo hagan llegar a los vecinos de esa zona... sobre todo de Tultitlán, Lechería y todas esas zonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se vale que actuemos como bárbaros... sobre todo con unas personas que solamente buscan el seguir adelante en su camino... nosotros no sabemos qué historias tienen... y al parecer por ello creo que ni nos interesa... pero pongámonos en los zapatos de estas personas... el día de mañana que tengamos que emigrar... porque va a ser mucha emigración el año que viene... y no va a ser precisamente de la zona de Latinoamérica... sino va a ser más que nada de la Ciudad de México en adelante... muchos de ellos son paisanos que vienen de Chiapas... de Yucatán... pero pues con la situación de que es como migrante... que están caminando sobre las vías de la bestia... pues ya los agarramos y los empezamos a pelear... a atacar, a acusar de robo... de que son drogadictos y todo eso... bueno señores... pónganse en el lugar de estas personas... estás viviendo en la pobreza... estás estancado... estás fregado... buscas una mejor forma de vivir... obviamente que tienes que pisar lugares que no... que son inhóspitos... yo les vuelvo a llamar... les vuelvo a hacer un llamado... a ustedes señores del Estado de México... y que les entre en esa cabezota... por favor... no ataquen a los migrantes... uno... ¿por qué? porque ellos no traen la delincuencia... la delincuencia la tenemos aquí adentro... y se llama Enrique Peña Nieto y su césito... tan es así... que vuelvo a lo del caso de la... de la española... esta de la sobrina de... el presidente de la Federación Española de Fútbol... porque resulta ser que... luego luego ya encontraron el cadáver... ¿no? y todo eso... les aseguro que ahorita el Estado de México... no pueden dar... lo que es el Estado de México y Veracruz... y otros estados... no pueden dar resultados fehacientes... en cuanto a la administración de justicia... ¿por qué? porque los mismos delincuentes... son la justicia... entonces... yo comparto la idea de muchos de nuestros compañeros... y aunque suele incendiario esto... en empezar a armarnos... y empezar a defendernos... y prepararnos por nosotros mismos... porque como dijo Alejandro Martí en su momento... si las autoridades no pueden... que renuncien... cosa que eso nunca van a hacer... entonces... si las autoridades están diciendo... que tengamos confianza... que denunciemos... que digamos las cosas... que llevemos pruebas... y de repente uno lleva las pruebas... y las desaparecen ahí en la Procuraduría General de la República... o en la Procuraduría del Estado de México... o en la Procuraduría del Estado de Veracruz... o en la Procuraduría de cualquier Estado de nuestro país... en Sinaloa... a Chihuahua... a todos los lugares... con confianza... les vamos a tener a ese tipo de autoridades... tan mediocre... y tan desgraciadas... ah pero eso sí... y las días de las elecciones... ahí hasta nos andan lamiendo... quién sabe qué cosas... con tal de que obtenemos... obtenemos nuestro voto... pero ya que lo obtuvieron... nos echan al río... y ahí como si... si te vi ni te conozco... ¿no? como cualquier muchachita frívola de antro... ¿no? no señores... pues no se vale... ya estuvo suave... y por lo menos yo estoy alzando la voz... diciendo... párenle las masacres estúpidas... si vamos a agarrarnos... vamos a agarrar todos... en unión... contra las autoridades... que no sirven para una madre... disculpenme el lenguaje... pero vamos también uniéndonos... contra la misma delincuencia... que vea que la delincuencia... también tenemos los diferentes pantalones de actuar... ¿eh? aquí por estas zonas... donde está su seguro servidor... ya la zona se está convirtiendo... en zona de vigilancia... porque ya los vecinos... son los que se van en carga... de orden adelante... de la vigilancia... en cuanto a atrapar... y capturar... este... delincuente... pero eso sí... que se atenga a los delincuentes... y que tengan cuidado... porque donde se les agarre... de una vez... les repito... va a pasar... como lo de San Juan y Tlayopan... hace unos años... y quien no sepa... que fue lo que pasó... en esa época... por favor... busquen las noticias de atraso... porque para mí... la verdad... recordar este incidente... tan terrible... pues es... es doloroso... y vergonzoso... pero... las autoridades mismas... nos están orillando... un clima de guerra... para que actúe Estados Unidos... ok... lo van a lograr... pero tienen un pequeño problema... no cuentan con la inteligencia suficiente... para entender... que el mexicano puede salir adelante... de lo que sea... eh... cosa que ustedes políticos... valen para pura... costra... eh... así se los digo... hago la denuncia... hago la denuncia... a través de estos medios... y por medio de este video... de que en la zona de Lechería... Tuxitlán... Cuxitlán... y toda esa zona del norte... del Estado de México... que circunda nuestra ciudad... está lleno de maras... de maras albatruchas... de delincuentes... de tatuados... que están buscando... extorsionar a los... a los migrantes... eh... atentando con sus... sus derechos humanos... las autoridades... bien que lo saben... y no tiene caso... que yo mande la... la denuncia directamente... ante la Procuraduría de la... de la República... de la Procuraduría de Justicia... del Estado de México... porque hasta ahora... saben cuál es el problema... están coludidos... todos con ellos... y entonces... primero... el llamado... a los vecinos... de la zona de Tuxitlán... de Tuxitlán... Cuxitlán... Lechería... en la zona norte... del Distrito Federal... de la Ciudad de México... no... agredan... a los migrantes... déjenlos pasar... simple y llanamente... este... si pueden... pues nada más... en una bolsita o algo... les dan una sota o algo... a tú... lo que sea... para que continúen su camino... una... dos... si es de noche... y todavía hay migrantes ahí... llamen... pronto voy a pasar los... este... teléfonos... a las asociaciones... para la protección de inmigrantes... para que ellos se hagan cargo... lo de menos sería... pues ahora sí que echarles... a la... a la Policía de Migración... de nuestro país... pero la verdad es que... las agujas están saturadas... aquí en Icapalapa... y nada más no se va a poner... la neta... tres... si tienen la oportunidad... y si quieren también... de refugiar... por lo menos un día... a un inmigrante... un inmigrante nada más... un día... pues es suficiente... dentro de poco... daremos la... la información necesaria... para que sepan... cuáles son los centros de ayuda... a los migrantes... a los migrantes... cercanos a esa zona... y si nos pueden echar la mano... en cuanto a este asunto... porque la verdad... ahorita... pues... le estoy echando ganas a esto... porque son... migrantes cercanos... porque con lo mismo... que están viviendo... estos migrantes... de Latinoamérica... imagínense lo que también... están viviendo... en Siria... en Palestina... en todas esas zonas... en Noráfrica... en Sudáfrica... todos esos lugares... aprendamos... a ver hacia abajo... y no tanto... deslumbrarnos... ver para arriba... ¿sí señores? seamos más humanos... y dejémonos tantito... de que hay que Estados Unidos... hay que esto... hay que el otro... sobre todo... tomando en cuenta... que Ronald Trump... está poniéndose cada vez... más fuerte en las encuestas... y sobre todo... y ojalá... vuelve y recuerdo... mi equivocación... que ojalá sea así... que no gane... las elecciones norteamericanas... querámoslo o no... aunque sea así... si gana Hillary... si gana Trump... va a ser lo mismo... ya no va a cambiar nada... pero en el caso de Trump... el fascismo sería... totalmente descarado... y sería una guerra abierta... contra todos los países... en el mundo... y... para mí... que la tercera guerra mundial... contrario a lo que dicen... algunas personas... o algunas profecías... no va a iniciar en Medio Oriente... más bien... va a ser Estados Unidos... que provoque en Medio Oriente... pero en su... andar... en su ambición... va a crear... una tercera guerra... que nos va a hablar a todos... por su... por su fanatismo... su racismo... su nacionalismo... y su populismo... tan desmedido... que se está mostrando... de hecho... hace unas horas... se reporta... este... en Green Bay... y en este... en otras zonas... me parece que... en Florida... el ataque de una persona... de color a manos... de un policía blanco... aquí es donde les hago... también una reflexión... a los mexicanos... ¿cómo es posible... que ya en Estados Unidos... a una persona de color... se le ataque... y luego luego... reacciona toda la comunidad... afroamericana... y en cambio... a nosotros... nos atacan... un mexicano... un salvadoreño... un colombiano... o algún ecuatoriano... y nos quedamos... como tarugos... sin hacer nada... digo... a pocaso... los... algunas razas... tienen más valor... que algunas otras... digo... no se trata de racismo... pero... es necesario... que nosotros... sobre todo... los latinos... ya nos unamos... ¿no? ya no como mexicanos... sino como seres humanos... olvidándonos de nacionalidad... ¿sí? cualquier vida... es preciosa... cualquier vida... que se pierda... ya sea de pobre... de rico... de famoso... de no famoso... de feo... de guapo... de quien sea... todos somos uno... y todos somos humanos... ¿sí? como lo digo siempre... en la página... además por la paz... ni todos son terroristas... ni todos somos delincuentes... todos somos seres humanos... y por humanidad... tenemos que estar más... a las vivas... más que nunca... lamento ser reiterativo... pero me encantaría... de nuevo... volvernos a invitar... a la... primero que nada... a la marcha... que se va a llevar a cabo... a las cuatro de la tarde... del ángel al Zócalo... en memoria... de los cuarenta y tres... desaparecidos de Ayotzinapa... a dos años de su... de estos acontecimientos... tan tristes... el próximo dos de octubre... se va a llevar a cabo... también la marcha... en cuanto tenga los horarios... los haré saber... rápidamente... también los invito... al próximo veintinueve de octubre... a partir de las seis de la tarde... bueno de hecho... vamos a mover el horario... porque parece que va a ser... mucha gente... a partir de las seis de la tarde... cuatro o seis de la tarde... vamos a llevar a cabo... un evento... en el ángel de la independencia... una ofrenda... en favor de los migrantes... de todo el mundo... por nuestro lado... del lado de Medio Oriente... Siria... Palestina... este... toda la zona... este... toda la zona de Medio Oriente... por parte del grupo... de nuestra amiga Loreley... se va a llevar a cabo... una ofrenda... en favor de los migrantes... de Latinoamérica... si puedes acompañarnos... si puedes acompañarnos... ahí también vuelvo a extender la invitación... para los compañeros anarquistas... para los compañeros... de autogestión... a todos ellos... medios libres... si quieren venir... están invitados cordialmente... si nos pueden ayudar... con unas cajas... en forma de ataúdes... unas calaveritas de azúcar... será un evento... pues... de entrada por salida... será nada más de unas... dos o tres horas... y pues... si quieren tomar fotos... y todo eso... va a haber... pues... algunos debates... todo eso... en la zona del África... ¿no? es este 29 de octubre... a las... seis de la tarde... yo creo que empezaremos... un poco más temprano... ¿no? a la... yo creo que a partir de las cuatro... estaría bien... yo les haría el aviso... oportunamente... ya nada más... para despedirme... quiero que se... haga una retrospección... de memoria... no es atacar... exclusivamente... a la zona del Estado de México... pero... solo piensen un poco... o sea... como mexicanos... tenemos esa mal... de tener una memoria... corto plato... ahorita las autoridades... se están quejando mucho... de que las autoridades... se están haciendo tontas... tanto en el Estado de México... como en Veracruz... bueno... en Veracruz... ya sabemos por qué... ¿no? César Duarte... es un nefasto... y una persona que... pues se ha... pasado la ley... por el arco del triunfo... o sea... que podemos esperar... pero... en la zona del Estado de México... acordémonos que... pues... que por sí ha habido... problemas... en cuanto a la ley... tan es así... acordémonos del caso... ¿cuál es...? ¿quién no recuerda a... a José Antonio Vaz Vaz? ¿no? ¿quién no se acuerda de... 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 del tío este... del... de... de Eugenio Derbez? ¿no? o sea... ¿quién no se acuerda de todo eso? ¿no? ¿quién no se acuerda de... Sara Abed Rabo... que fue la mamá de Polet... lo del caso Polet... ¿no? que al final acabó... revocándose hasta con el... cazafantasma... dice que cazafantasma es este... Carlos Trejo... ¿no? bueno... ya sabemos... al tiro... al tiro con la falta de memoria... porque muchas veces por eso nos viene... y quiero hacer... la denuncia formal... la denuncia total... en este medio... de que ya... el proceso de privatización... que tanto tememos... aquí en la capital... en la zona del... del Distrito Federal... o de la Ciudad de México... ya se está llevando a cabo... quieran lo que no... vayámonos al Estado de México... muchos de los que somos capitalinos... démonos una vuelta... te cobran por entrar al... al tren suburbán... ¿no? y te cobran la salida... allá les cobran... por trabajar a los taxistas... señores... para hacer... vas ahí en el CETRAN... tienen que pagar ahí... su boleto... para que les den chance... de entrar y salir... con su tarjeta electrónica... les cobran... lo que no... hasta para... bueno... para ir al baño cualquiera... ¿no? pero les cobran hasta... cantidades exorbitantes... solo por ir a dejar... su firmita ahí... en un auditorio... ¿Ese es el país que queremos? ¿Esa es la capital que queremos... mexicano? ¿que te cobran por la entrada y la salida del metro? ¿que te cobran por hasta... que puedas trabajar honestamente? dígame... ¿y esa es tu idea mexicano? no me condenes... porque he recibido muchas críticas... lo digo... de que... dejé de ser mexicano... el 15 de septiembre... no me condenes de ser mal mexicano... un solo día... condenas tú... de ser mal mexicano... los 365 días del año... ¿eh? no me critiques por una decisión... que solo tomé... y que seré la única... en toda mi vida... solo por ese día... dejar de ser mexicano... lo vuelvo a hacer... porque no puedo... rechazar mi origen... y de donde vengo... pero... ¿entiendes? mejor ser... dejar de ser... solamente por un día... un mexicano... ser mexicano... por un solo día... a no ser mexicano... todos los 365 días del año... porque es muy chido decir... ¡viva México! ¡viva la bandera! ¡viva los seres que nos dieron patria! ¿eres mexicano de cada 15 de septiembre? pues qué mexicano tanto es que eres... tienes que ser mexicano... de todos los días... de ser honesto con tu familia... de ser humano con tu madre... de ser humano con tus hermanos... con tus hermanas... de ser solidario... de ser buen trabajador... de denunciar lo que está mal... nunca de callarte lo que creas que está incorrecto... de denunciar... de ser luchador... pero luchador en serio... luchador que... aparte de que haya aguantado las dificultades... luego luego entrarle... vuelvo y repito... a las autoridades... déjense de serte estúpido... aquí también tengo un caso de... aquí en la capilla... que está pasando en el... en la estación del metro Barranca del Muerto... donde ahí las señoras... las mujeres están... toqueteadas... y que el ministerio público... cuando van a poner la denuncia... dicen que como no es violación... no procede... pues ¿saben qué? y eso es para los señores del ministerio público... de esa zona... y para todos los ministerios públicos... en el momento en que un hombre... le pone la mano a una mujer en zonas... que podemos decir prohibidas... y disculpen la palabra... ese es un momento de hostigamiento sexual... ¿sí? si no hay consenso en eso... es... hostigamiento... y ataque... o agresión sexual... señores... no necesita uno tener la penetración... o hacer la penetración... para ser un agresor sexual... señores... pues desde el mismo momento... en que uno le falta el respeto a una dama... hasta con los piropos... y tan maldichos... y con la idea morbosa de... de insinuar una relación íntima... eso ya es... hostigamiento... y agresión sexual... señores... y si no lo tienen en claro... puedo llamar... y puedo citar... a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... y de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos... ¿sí? para que les dé unas clasesitas... y que les dé... les gire la ardilla... no crean que porque están amparados a la ley... están sobre ella... ¿eh? va para todos... y discúlpenme si estoy muy enojado... con algunas personas... y sobre todo con algunos personajes... pero ya estuvo suave... ¿no? ya no podemos aguantar tanto... tanta injusticia... y tanta costumidad... ¿ok? Soy Gargan... el soldado del infierno... decíndoles que tengan felicidad... a pesar de todo... felicidad... en sus vidas pasadas... presente y en su futuro... y por lo mientras... y por siempre... nos seguiremos... observando...